... e impidiéndoselo, pero parece mentira y volvió a empatar el bolso. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Un lalo todo sudamericano, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol es sudamericano, americano de todo el continente. Segunda noche de esta semana, sí, segunda noche de Copas. Hablamos de la Copa Libertadores entre Internacional y también Nacional. Sí, Inter y Nacional, Internacional, sí, juego de palabras bastante, bastante estúpido. Pero bueno, aquí estamos para poder resumir, analizar, reaccionar a todo lo sucedido por esta fecha número 3 entre estos dos equipos. Y en Brasil, a ver cómo reacciona el bolso y a ver cómo recibe al bolso Inter. Así que, sin mucho más para decirles, los que no lo estén, se suscriben acá abajo. Muy, pero muy importante que lo hagan, apretando el botón rojo. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver Internacional. Libertadores 20-23. Bien, arrancado el partido nomás, arrancado el juego entre Nacional e Inter, Inter y Nacional. El bolso yendo a Brasil y tratando de plantarse con lo que muchas veces se cuestiona, ¿no? Del fútbol uruguayo, que hay poca competitividad, en muchos videos lo he visto y lo he analizado. Y obviamente que lo vamos a estar hablando también en el canal, en otro video aparte. Pero esta es tremenda, quiso hacerla el Diego. Y Diego hay uno solo, papá. Diego hay uno solo, mano de Dios hay una sola. No va a poder ser. Y bueno, arrancaba Inter a como dé lugar. No va a querer hacer el gol, a querer atacar, a querer llevarse puesto a Nacional de alguna manera. Pero no lo lograba de entrada, ¿eh? Le costaba un poquito el hueso bien, tratando de buscar una solidez en el fondo. Pero sin embargo la pelota parada estaba ahí. La pelota parada estaba ahí. Era clave para poder arrancar el partido. Y gol de Gaby Mercado. Gol del argentino Gaby Mercado de cabeza. Entró solo, ¿eh? Como Pancho por su casa. Muy cómodo, cabeceo ahí. Palomita, tranquilo. Y el 1-0 para Inter, ¿eh? Sorprendiendo a Nacional, que quería defenderse. Quería encontrar el 0 en su arco. Clave para poder aspirar a poder un triunfo. Por lo menos el empate. Y sin embargo, yo creo que le hizo bien. El gol despertó a Nacional. El gol creo yo que animó a Nacional a que vaya a atacar. Porque ya los equipos de Brasil, sí, son poderosos. Mirá, casi te hacen un gol de mitad de cancha. Puede pasar cualquier cosa. Pero hay que atacar. Hay que atacar y hay que proponerles un mano a mano. Y bueno, ver si sale goleada o si sale realmente un resultado heroico. Más allá de lo que pueda pasar. Más, clave. Clave que hayan errado el segundo gol. Ahí clarísimo. La pasaba mal Nacional, ¿eh? La pasaba mal. Internacional quería liquidar el asunto lo más rápido posible. Era una tras otra, tras otra, tras otra. Y si no era Rochette, era fuera. O algún rebote en algún defensor. Pero bueno, el arquero uruguayo siempre. Siempre es clave. Siempre es posible que ayude, ¿no? En el resultado, más si su equipo la pasa mal, sale a relucir, saca su personalidad adelante. Y obviamente que termina ayudando en eso. Y lo importante es esto, ¿no? Lo que yo les decía anteriormente. Que Nacional, el gol y un poco las cachetadas que le iba pegando Internacional lo hacían llegar de manera estratégica. Zavala 1, Zavala 2 y adentro. Y ahí adentro, tranquilo el técnico, tranquilísimo el técnico de Nacional. Tomando ahí un sorbito, Álvaro Gutiérrez, tranquilo, sabiendo lo que es capaz su equipo. Y golazo de Zavala, ¿eh? Que encontró ahí una pared con un jugador de Inter. Y termina marcando el gol, 1 a 1 el bolso. Y ahora aguantá. Aguantar a ponerse los campeones bien puestos. Y aguantar, viejo. Aguantar. Y así era Nacional, ¿no? Después del empate. Más lo que seguía provocando y lo que seguía generando Inter a lo largo de todo este primer tiempo, ¿no? Teníamos un buen primer tiempo, ¿eh? Más atacado, obviamente, por Inter que por Nacional. Pero ambos con su bolsito. Rosset tratando de ser figura, ¿no? De llevarse la estelariedad. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Lo cerca que pasó esa pelota. Era el 2 a 1. Era el 2 a 1 para Nacional. Pasa cerca, ¿eh? Pasó cerca. Podría haber estado para cualquiera de los dos. Empate en uno el primer tiempo. Y arrancaba el segundo, ¿no? Donde los dos querían llevarse los tres puntos. Porque Nacional veía que no era imposible. Siempre y cuando Rosset y un poquito de suerte lo acompañaran en el camino. Porque Inter ataca y ataca fuerte. Y acá lo vemos nuevamente. Otra vez Inter buscando el ataque. Inter llegando a situaciones de gol. A situaciones de peligro. Y Nacional la sufría. Y se defendía con lo que podía. Aquí de vuelta. Rosset y San Rosset. Yo le haría una estampita si fuese de Nacional. Le haría una estampita porque San Rosset. Lo llevas acá. Y mamita, que te lleva todo. Esta es increíble. Parece haber falta. Sí, hay cierto movimiento. Polémica. Dudosa. A chequear. Pero bueno, en fin. No terminó siendo gol de Nacional. Hay algún manotazo que por ahí se podría haber evitado. Y yo creo que eso es lo que cobra el árbitro. Pero bueno, no soy quien para opinar de eso. Yo la tendría que revisar porque dudosa. Pero bueno, en fin. Gol anulado para Nacional. Y ahora sí. Internacional respiraba. Inter estaba más tranquilo. No perdiendo. Y seguía insistiendo. Y Rosset. Y Rosset. Y Rosset. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Gran arquero. De los mejores que tiene este continente. Y probablemente el mundo. Hay que ser sinceros. Pero Rosset. Una locura. Porque si no, podrían haber tenido algún que otro gol más. Desde el lado de Nacional en contra. Y bueno, otra vez. Y todo lo que iba abajo de los tres palos. Y Rosset. Nuevamente. Cuando Nacional la pasaba mal. Sale a relucirse justamente en ese momento. Donde el bolso la pasa mal. Y busca obviamente traer tranquilidad. En estos casos. Hay errores. Hay errores. Se le puede ganar a los equipos de Brasil. Más allá de que parezcan. E intimiden. Con fuerza. Pero bueno. Uno tiene que estar atento para poder hacer el gol. A Inter de Porto Alegre. Y seguir insistiendo. Más allá de que. Ahora sí. Ahora sí. Pena marcaba. De pena. Marcaba el 2 a 1. El 2 a 1 a favor de Inter. Y marcando la diferencia. Para poder llevarse el triunfo. A ver. Inter estaba consiguiendo la victoria. Después de tanto insistir. Después de tanto. Está Rosset. Ahí dando vueltas. E impidiéndoselo. Pero parece mentira. Y volvió a empatar. El bolso. Lo que le costó este partido a Inter. Con la fuerza que hizo Nacional. Nomás. Nacional de la mano de Noguera. Y ponía el 2 a 2. De Palomitas. Anticipó a todo el mundo. Nacional 2. Inter 2. Partidazo. Hemos tenido. Movido por donde se lo vea. El neutral. Como nosotros. Lo disfrutó. Obviamente el hincha de Nacional. El hincha de Inter. Lo habrán sufrido. A duras penas. Pero bueno. Hasta aquí. Obviamente. El partido. Yo creo que es un empate. Por cómo se ha dado la situación. Creo que es muy importante para Nacional. Y quizás. Lo esté lamentando mucho más Inter. ¿No? Que lo tenía bajo el bolsillo. Que encima de local. Y además. Sabiendo que se ponía a tiro. ¿No? En el grupo. Sigue estando primero Nacional. Está segundo Inter. No corren riesgos. Porque Dimi y Metropolitanos. Están bastante abajo. Pero bueno. El empate lo termina ayudando. Al cuadro uruguayo. Que sigue manteniendo la punta. Que logra un empate. Que parecía ya derrota. Y que lo tuvo siempre cuesta arriba. Pero ha logrado sobreponerse. Y de la mano de Rojet por un lado. Y de la mano de los goles por el otro. Termina llevándose un empate. Que vale oro. Vale oro. Y sigue puntero. Así que. Hasta aquí hemos llegado. Señoras y señores. Final del partido. Final del encuentro. Aquí abajo. Si les gustó. Se pueden suscribir. Pueden activar la campanita también. Para no perderse ninguno de los videos. No se van a arrepentir. También dejen ese enorme like. Por el empate agónico de Nacional. Y el partidazo que hemos vivido. Con cuatro goles. Y más también. Porque ha habido anulados. Sí. Acá abajo. También. Dejen ese enorme like. Comenten que les pareció el partido. Si lo vieron. Que tienen para opinar. De Nacional. De Inter. Todo. Acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao. 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 Gracias.